Bienvenidos a Universal Shop, quiero presentarles este hermoso reloj de Orient, un reloj completamente original, con cristal en mineral, caja en acero inoxidable, igualmente la correa en acero inoxidable, es muy suave al tacto, la hebilla viene contramarcada, quiero mostrar acá el número de parte de nuestro reloj y quiero mostrarles un poco la funcionalidad de este modelo, este modelo es un modelo fechario, voy a sacar la corona hasta la mitad, quiero que estén atentos que cuando la muevo puedo configurar lo que sería la fecha, ahora quiero que estén más atentos porque quiero mostrarles el día de 24 horas y cuando pasemos por las 24 horas vamos a hacer el cambio del día, entonces vamos a pasar por las 24 horas y quiero que vean la parte izquierda que hace el cambio del día, pasa de domingo al día lunes, luego de hacer esto sacamos la corona totalmente y podemos hacer el cambio de hora, cualquier inquietud la puedes hacer por nuestro whatsapp o por nuestra página web. ¡Gracias! ¡Gracias!